Al principio estuvimos un poquito bajo las ventas, porque hasta que el cliente se acostumbró a que estábamos abiertos, duró una semana, dos, pero después ya se fue interiorizando con el tema, los horarios, el nuevo horario también nos ha perjudicado un poquito con este tema, pero a partir del mes de julio empezó a levantar un poquito más la venta, porque estamos en la época del Día del Padre, así que estamos haciendo buenas promociones con tarjeta, efectivo, así que tenemos un lindo panorama para ver si podemos levantar esto. Bueno, hablaste justamente del tema de la tarjeta y el efectivo, ¿cuál la gente usa más hoy en medio de la pandemia, que por ahí siempre se habla de que es recomendable el pago electrónico? Sí, justamente, usan muchos planes de pago, porque nosotros tenemos un lindo plan, 3, 6, 12 cuotas todas las tarjetas, así que se tiran un poquito más con el tema de tarjeta, hasta que ahora se pongan al día los sueldos también, porque no todos están cobrando los sueldos, pero normalmente efectivo muy en poco. Bueno, y el tema del Día del Padre, ¿cómo viene? ¿Ya la gente pregunta o está comprando directamente? No, ya está comprando, ya está comprando, preguntan, vienen con anticipación, así más con que ahora quieren, ya nos queda una semana y media, así que sí, sí, ya empezaron a preguntar y compraron un poco. Entonces podemos decir que después de la pandemia, al mes de abrir, las ventas no superaron las expectativas, pero estuvieron cerca. Por supuesto, sí, 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 no, estamos un 30%, más o menos 35% de lo que es lo normal, digamos, pero creemos que vamos a llegar un 50%, un 60% para este mes. Ahora es muy tranquilo, este mes, bastante tranquilo, por la falta de equipos, pero bien, bien dentro de todo, pensamos que iba a ser peor, pero muy bien, por ahí que cuando se reabrió el local, ahí explotó, hubo mucha venta, y bueno, ahora como que se normalizó un poco, pero todo bien. ¿Venta de qué más o menos? ¿Más de celulares que de accesorios, accesorios más que celulares? Celulares y accesorios, las dos cosas, la gente, vidrios templados, protectores, equipos, auriculares, parlantes, la gente compra, viene. ¿Muchos vidrios nuevos, por ejemplo, o la gente venía a renovar su vidrio y se rompió durante la pandemia? Sí, vidrio, no vendemos accesorios internos, lo que sería pantalla, módulo, eso no. No, pero te digo, el Glass. El Glass, sí, sí, mucho nuevo. Más de porque están saliendo nuevos equipos también, la gente compra, viene, o nos compra a nosotros, y ya le mete un vidrio templado, que es lo más recomendable. Bueno, y el uso, el pago, digamos, la gente usa más tarjeta de crédito, efectivo. Sí, los dos, los dos. Hay, o sea, las posibilidades que pueden. Si pueden, efectivo, ocupan efectivo. Si no tarjeta, ocupan tarjeta. Trabajamos con todas las tarjetas, así que eso es más accesible para la gente. Bueno, eso les complica en este tema del Día del Padre, si no hay equipo también, pero la gente pregunta. Sí, también se compensa igual, se compensa parlante, nos llegaron muchos parlantes, tarjeta de memoria, pero ya no va a llegar equipo. La semana que viene nos llegan equipos, así que ahí vamos a estar un poco más tranquilos. Si hacemos un balance general de cómo han estado las ventas, bueno, hubo un progreso a correr lo que vivíamos, porque el tema de la venta online, por supuesto, no era una buena herramienta. Y bueno, la gente, calculo yo, que se está acomodando. Hay buenos indicios. Nosotros, si bien con Pato Pampa, estamos esperando el Día del Padre para que vengan a buscar los regalitos y demás. Vemos que en este mes y día hubo una evolución en los números y bueno, esperemos que sea con un crecimiento favorable. ¿Cuál fue el mayor método de pago que utilizó la gente? Mirá, el mayor método de pago es la tarjeta. Hoy por hoy la gente escasea mucho, por lo que veo en la familia, el efectivo y la gente se está manejando mucho con la financiación de tarjeta. Usa muchísimo el 12 cuotas sin interés. O sea que calculo que es una herramienta hoy primordial para que nosotros sigamos produciendo. Creo que yo y mis colegas es necesario tener la 12 cuotas porque la gente del efectivo ya no lo tiene en su poder, ni siquiera en el débito. Todo lo financia en 12 meses. Juan, también tenés venta de ropa para chicos. Por ahí durante la pandemia los padres eran quienes decían mi hijo tiene la ropa corta, necesito ir a comprarle. ¿Cómo estuvo el movimiento de la ropa de chicos? Bueno, tenemos un local de niños también acá en el shopping, un exclusivo. Y sí, fue lo que mayor resultado nos ha dado en el tema de cuando hacíamos las ventas online. ¿Por qué? Porque la gente va a dejar de vestirse, la mamá va a comprarse una cartera, el papá va a comprarse un suéter, pero al hijo no le va a dejar sin prenda. Eso es lo que nos ha logrado una ayuda para que podamos cubrir los gastos necesarios, luz, despensas del shopping. Digamos que la estructura mía se sostuvo en la venta online en la ropa para niños. Fue lo mejor, lo que mejor resultó. ¿Y ahora durante este mes? Y ahora, bueno, arrancamos estos primeros 11 días de junio y bueno, lo que mayor resultado está dando es la ropa de hombres porque viene el Día del Padre y bueno, la gente ya se le compra el regalito, la mamá, la familia y es lo que nos está sosteniendo hoy por hoy. Bajó un poco lo de niños y la gente ya está priorizando los regalos para el Día del Padre. La verdad que la venta se notó que la gente en esta pandemia y en esta cuarentena estuvo encerrada rompiendo vaso y plato porque salieron a buscarlos. El tema es que al no poder hacer ingresar mucha cantidad de personas tampoco generó un boom de ventas. La gente no quería esperar por ahí para ingresar, hacer la fila. No quería esperar, mejor dicho, ni hacer la fila. Entonces hay que tratar de hacerla esperar, bueno, que la gente compre lo más rápido posible y eso es lo que le molesta. Pero bueno, realmente sí. Pero estuvo buena la venta. Sí, se movió, se movió mucho la... ¿Métodos de pago que la gente utilizó? Los métodos que está utilizando mucho ahora es Mercado Pago y después tarjetas. Efectivo también, viste. Se notó que la gente tenía guardada la plata, más que nada. Bueno, y ahora, bueno, ¿ustedes no tienen mucho artículo de Día del Padre o sí? ¿Cómo se está moviendo con ese tema? Y al Día del Padre, nosotros estamos recién para la semana que viene estamos esperando armar para el Día del Padre porque como no se sabía bien si iba a ser el 21 o se lo iba a pasar para julio, estábamos esperando que nos definan ese... que nos definan bien la Cámara de Comercio, cómo se iba a hacer bien. Bueno, entonces en el rubro de ustedes, artículos para el hogar, ¿estuvo bien la venta en el primer mes? Yo noté que todos los rubros estuvieron bien, o sea que la gente tenía la necesidad de comprar las cosas, pero más que nada de salir. Pero el tema es, bueno, que al no estar bien estipulado la cantidad de personas, la gente tuvo que esperar, hubo mucha molestia, aparte no dejan entrar los menores. Hay que cumplir los protocolos. Es muy complicado el tema. No, no. No. No.